Un duro revés para la conservación de la Casa Italia dio la Corte de Apelaciones de Santiago al dejar sin efecto el dictamen de la Unidad de Monumentos Nacionales que declaraba bajo el recurso de protección al emblemático inmueble como monumento nacional en categoría de histórico. De esta forma el Tribunal de Alzada Capitalino entregó la razón a la acción cautelar presentada por la inmobiliaria Casa Italia S.A., empresa que busca su demolición para un eventual proyecto inmobiliario. El dictamen según la Corte se debió principalmente a que en la sesión donde se declaró monumento nacional al inmueble se calificó de ilegal y arbitraria puesto que los representantes de la sociedad propietaria de la Casa Italia no estuvieron presentes al no haber sido citados. Con esto queda anulado el decreto de monumento nacional proceso administrativo solicitado por el intendente regional de Valparaíso. La determinación además ordenó que el proceso declaratorio vuelva a su inicio esta vez notificando y citando a los actuales propietarios del inmueble patrimonial de Viña del Mar.